Yo que sentí que seré en mis entradas y seré la cicatriz de mi seguida Yo que me enseñé a llorar, eres triste el sol El Señor me ha prendido, no me ha perdido Yo que enseñé a llorar, eres triste el sol Enseñame a venir con tu alegría Con el amor de tus labios Y en todo lo menor, con guitarra Hagamos la canción que nos dejamos Los que amamos están en tu alma Hagamos la canción que nos dejamos Los que amamos están en tu alma Yo quiero detener el tiempo que se da Quedarme siempre aquí junto a tus años Yo puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando y sin gracer en tu luz Yo puedo envejecer bebiendo tu virtud Amando en tu gloriosa juventud Amando en tu luz Amando en tu luz Amando en tu luz Amando en tu luz Amando en tu luz